En esta semana conmemoramos el 75º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. Esta es una ocasión inmejorable para fortalecer nuestra determinación colectiva como Naciones Hermanas, para seguir promoviendo la paz y la seguridad, para promover el desarrollo sostenible y los derechos humanos en todos los lugares del mundo. La República Dominicana fue una de las 51 naciones firmantes en el nacimiento de esta organización. Estamos orgullosos de eso. No somos un país más. Estuvimos en el momento de su nacimiento y por eso afirmamos hoy, con la misma energía, que nuestro apoyo a la ONU es incondicional en los buenos y malos momentos. Sabemos que cada día, en cada rincón del planeta, las Naciones Unidas marcan la diferencia para millones de seres humanos, vacunando a niños y niñas, distribuyendo ayuda alimentaria, dando cobijo y aliento a refugiados, desplegando personal de mantenimiento de la paz, protegiendo el medio ambiente o tratando de alcanzar la solución pacífica de las controversias. Los retos de nuestro tiempo trascienden las fronteras y requieren soluciones complejas. Y todas ellas deben alcanzarse mediante la negociación y el compromiso. El futuro que queremos, las Naciones Unidas que necesitamos enfrentar el COVID-19 mediante una acción multilateral es el leme elegido por esta Asamblea. Este refleja la importancia de la acción conjunta y el papel esencial de esta organización y de organismos dependientes de ella, como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF o la FAO. Solo si trabajamos juntos podemos superar las amenazas comunes y aprovechar las oportunidades compartidas. Solo en las Naciones Unidas pueden todos los países, grandes y pequeños, ricos y pobres y todas las personas hacer oír su voz. En un mundo como el nuestro, que evoluciona rápidamente, las Naciones Unidas siguen siendo el instrumento inestimable de la humanidad para el progreso común. Aprovechemos este aniversario para reflexionar sobre las lecciones aprendidas durante 75 años. Reafirmemos nuestro compromiso de servir a nuestros pueblos. Continuemos para construir vidas llenas de prosperidad, seguridad y dignidad para todos y todas. En cualquier lugar del planeta, feliz aniversario. Buena suerte, trabajo y muchas gracias. 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 Gracias.